Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Los trabajos de brujería y de hechicería y de porquería, de maldad y de salamiento que a usted le han hecho, todas estas clases de trabajos para dañarle su economía, su suerte, para dañarle su felicidad, su tranquilidad, su hogar, su relación de pareja, de matrimonio o noviazgo, todo esto lo contrarresto yo con espiritualismo, con espiritismo sin fronteras, hago un estudio a larga distancia por medio de su nombre o su fecha de nacimiento, hago un estudio a través de su grafología, del escrito que usted me hace, si me lo hace a vuelta de correo por medio de mi apartado aéreo o le hago el estudio por medio de lo que usted me comente y me cuente por medio del internet, del facebook, del correo electrónico, querido hermano. Hoy en día que la ciencia ha avanzado tanto es rápido contrarrestar un daño, una porquería, usted quiere salir de esa porquería que le han hecho, salir de ese daño, esa empresa que se está cayendo, usted que es una persona talentosa, que tiene el talento para ser modelo, para ser cantante, para ser actor, actriz y no puede irle a un papel, un casting, visítenme o llámeme, yo le doy la solución a usted, yo lo pongo a triunfar inmediatamente. Tengo 19 consultorios en Colombia, hago giras en sur, norte y centroamérica, trabajo en todo lo que es el estiritismo y la alta parapsicología por medio de las ciencias ocultas, por medio de los cuerpos opacos, por medio de los cuerpos astrales, por medio de la astrología y de la ciencia sintética que es una ciencia astral acumulada y organizada que se hace una aleación por medio de magia blanca y magia antigua. ¿Cuál es la magia antigua? El tabaco, las cartas antiguas, los antiguos egipcios por medio del oráculo trabajaban la ciencia sintética, ellos sabían que día sembrar y que meses sembrar y que meses no sembrar.